Hola señores de Lavadero, soy Benjamín Herrera y me encuentro aquí en Miami gracias a la Fundación La Luz que tuve la oportunidad de venir a Miami al Teatro de Marisol Correa. Estamos aquí con el fin de inaugurar la primera sede de la Fundación La Luz en Miami para toda la gente latinoamericana. Estamos aquí con el fin de saludar a Marisol Correa. Hace 20 años no la veo. Quiero ver qué sucede cuando nos veamos en vivo y en directo. Vamos a buscar a Marisol. Vamos, vamos. Ahí está. Vamos. Marisol. Buenas. Marisol, ¿te acuerdas de este gran amigo tuyo? Apágame a los que no es un carajo. Mira, te presenté un amigo tuyo. Su pareja. ¿Te llamás? Hola. Vamos, mi amor. ¡No, te apeló! ¡No, te apeló! ¡Ay, este culicagao! ¡Estoy riendo! ¡Ay, culicagao! ¡Estás preciosa! ¡Me suscitó usted! ¡Ay, cómo está de grande este berrioso! ¡Ay, no estoy muy cucha, hijo de perra! Supe que estabas aquí en Miami y vine por aquí en San Ramón. ¡Ay, perrioso! Estoy feliz de verte, feliz, feliz. ¡Van a matar! ¿Cómo recuerda usted a Benjamín? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Espere, yo lo miro. No, igual degenerado que siempre. ¿Cómo era la relación de ustedes dos en Dejémonos de Vainas? Pues, como hermanos. O sea, como Caín y Abel. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y a Benjamín, ella se la montaba mucho a usted. Se la montaba mucho a usted. No, no, para nada. Antes ella era mi ángel guardiana allá. ¡Tan bonito! Es que él era un peladito, un chiqui. ¡Marija, cómo estás de alto! La persona es dile, oye, men. Oye, men, dejémonos de baile. ¡Ay, men! Bueno, ¿quién era el que menos aprendía la letra de ustedes dos? Este berriondo. No, ella. Este, 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 lo vaciaba más. No, ya, a él era más fácil porque lo ponían a un lado a decir lo sería. Ah, sí. A decir, hijo del diablo. Hijo, eso no lo hacía. ¿Quién era el más perezoso en Dejémonos de Vainas de ustedes dos? Y tengo que decirlo justo en cámara. Ella. Sí, o ella. Y ahora como que está trabajando durísimo aquí, ¿no? Aquí ahora estoy trabajando lo que no trabajé hace años en Colombia. ¿Por qué era la más perezosa? ¿Por qué? No, pues... Rumbiaba mucho. Rumbiaba mucho, sí. Sí, pero me parece que a él se le pegó porque el rumbió después más que yo. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tiene cada uno de ustedes? Ay, vea, ¿sabe qué bonito me acuerdo siempre de Benjamín? ¿Él llegaba siempre con Doña Teresita? Sí. ¿Cómo está Doña Teresita? Falleció. Ay, que paz descanse. Ella, Doña Teresita, la profesora. Profesora de teatro. Lo llevaba siempre a las grabaciones, ella y con tus hermanos también. Ustedes quedaron ahí, ¿no? Con Henry, con Leonardo. Que Leonardo, pues, también. Ya supiste. ¿Qué anécdota suya, Benjamín, que más recuerde con Marisol en esa época de grabación? El día que no pude, casi enfrente de una vaca, ¿te acuerdas? Una vaca que me tocó grabar con una vaca. No. Que no podía ni acercarme a la vaca porque yo le tenía miedo a las vacas y ella me decía, venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¿Cuál fue el momento más difícil de dejémonos de vainas para ustedes dos? Al final, cuando yo salí, por el problema que tuve, ese fue el que me dolió a mí. Ah. ¿No salió? ¿Lo salieron? Lo salieron, sí. Ajá. ¿Y Marisol? ¿El más difícil? No, eh, tal vez, también cuando me retiré por primera vez y me retiré un tiempo. ¿O la retiraron? No, me retiré. No, ella sí se retiró. Ay, me hicieron fiesta, me dieron plata y todo para que me fuera. ¿Te dieron plata y todo? Con dólares, ¿te acordás que me hicieron fiesta de este día con dólares, todo el mundo? ¿Ustedes ganaban bien en dejémonos de vainas? Vivíamos bien. Sí. Independiente, es que éramos muy chiquitos, entonces lo que nos entraba, a mí me funcionó muy bien y, ay, tenía mi casita y mi carro y no vio chévere. Vivía bien. Me alegra mucho verlos, muchas gracias, me alegra que estés bien, papá, que la vida te sonría y siempre te vas a ir sonriendo, papá, porque es lo que nos merecemos, ¿no? Gracias, amor, yo también te quiero. Que ha sido un buen hijo, sobre todo, ¿estás con tu mamá, amor? Sí, sí, con tu mamá. ¿Estás viviendo con ella? Que Dios te bendiga y que te siga yendo bien aquí, éxitos aquí en Madrid. Ahora te cuento todo. Ahora me cuento todo. Ah, no, y le cuento mis penas también, que te llore. Claro, aquí también. Pero a eso sí toca sin trago, ¿no? La última frase, no sé, el pueblo colombiano no puede irse sin la frase, a la una, a las dos y a las tres. ¡Denémonos de vaina, sí!